El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿De qué estamos jugando? Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura así y la ching, estás con Luis Boudin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te vi de luna al diez, yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La lluvia está arrebatado, tú me tienes engavetado Comprar con ganas de verte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos lo has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao tú Recuerdo me persigue, porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si, como doble la de paleta Oligao en la uni era leta A la suela de los tacos son rojos Ya vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotarme la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de como te hacían mía Y ni no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todo lo viene dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todos se pegan Pero llama W porque conmigo se les pega Tú solo pide y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Y cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Mi no quiero beber No No, kid over, baby